Iniciamos este bloque con el Centro de Operaciones de Emergencias que reportó en su boletín final un total de 38 personas muertas durante el feriado de Semana Santa. Xiomara Brito con todos los detalles en la siguiente información. Este año, pese al gran despliegue para evitar accidentes y hechos lamentables durante el feriado de Semana Santa, el total de fallecidos en accidentes de tránsito fue de 31, por intoxicación alcohólica 3 personas y asfixia por inmersión 4 personas. En comparación con el año pasado aumentaron 8 personas el número de muertos. En el 2009 teníamos 56 personas fallecidas, 2010 32, 2011 30 y en este 2012 38 personas fallecidas. Méndez dijo que la gran mayoría de accidentes que ocurrieron durante este feriado de Semana Santa se produjeron de 12.30 de la noche a 5 de la mañana y atribuyó este aumento al gran flujo de vehículos. Cada año entra un nuevo parque vehicular a la República Dominicana. Inclusive, ustedes pueden buscar en la estadística de tránsito terrestre, se habla que mensualmente ellos piden por lo menos 11.000 licencias nuevas. Es decir, que hablar de un nuevo parque vehicular, de hablar de un mayor flujo de vehículos, esto implica que pueden ocurrir más accidentes de tránsito. Con relación a las inundaciones que se han producido en diferentes puntos del país, el Centro de Operaciones de Emergencia dio alerta roja para las provincias Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y La Vega, mientras que para las provincias de Monteplata y San Cristóbal se mantienen en alerta amarilla. Según las estadísticas, con el transcurrir de los años, el número de afectados en los feriados de Semana Santa ha ido en aumento. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Ahora nos vamos al ámbito judicial. La Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo envió por tres meses a la cárcel de La Victoria, un hombre que se declaró culpable de asesinar a su hija de dos meses. En Manuel, Emilio Bautista mató a la niña de una puñalada hace varios días en un hecho ocurrido en la calle José Feliu del sector Vietnam Los Mina, municipio Santo Domingo Este. El padre había declarado a la Policía Nacional que le propinó la puñalada a la menor accidentalmente cuando sostenía una riña con su esposa, aún no identificada a la que intentó herir con un arma blanca. Y el tercer juzgado de la instrucción de la provincia Santo Domingo aplazó para el 7 de mayo el juicio preliminar seguido en contra de cuatro personas acusadas de sustraer una avioneta del aeropuerto El Higuero, una vez que fue llevada a Venezuela, donde todavía se encuentra. La jueza Yesenia Morales tomó la decisión al percatarse de que el imputado John Percy Balmatos no fue trasladado al tribunal desde la cárcel de Najayo, donde se encuentra guardando prisión, y sus abogados denunciaron que el grupo Punta Cana no ha entregado la matrícula del avión al ministerio. Yo quisiera que los dueños del avión aparezcan y vengan aquí a la justicia a reclamar como propietario porque no tienen la matrícula del avión. Ellos no podían formar parte del proceso porque nunca se presentó la matrícula. La matrícula es quien designa, el dueño del avión, a quien supuestamente le frustraron su derecho con un robo. No hay derecho de propiedad, no hay robo. El Estado no puede sustentar una acusación por robo de un bien que no le es propio. Estos abogados solicitaron al tribunal aplazar la audiencia para otra fecha en vista de que Percy Balmatos no fue notificado en la cárcel donde se encuentra para ser conducido al tribunal. Y el presidente Leónel Fernández saldrá mañana del país para participar en el debate sobre la especulación financiera, una resolución aprobada por las Naciones Unidas a iniciativa del mandatario dominicano. El organismo mundial aprobó su resolución el 22 de diciembre pasado y le fue entregada al presidente Fernández el 22 de diciembre en una ceremonia realizada en el Palacio Nacional por el embajador Nasir Abdulaziz Al Nasser, presidente de la Asamblea General de la ONU. En una comunicación se informó que Fernández participará igualmente en la Sexta Cumbre de las Américas a efectuarse en Cartagena de Indias, Colombia, del 14 al 15 de este mes. Un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana dijo esperar que el candidato Hipólito Mejía acceda a participar en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Domingo Jiménez se expresó en estos términos al señalar que el candidato perdeísta no ha mostrado interés en este evento. Escrito hemos planteado las condicionalidades para nosotros asistir al debate. El Partido Revolucionario Dominicano ha estado pues buscando diferentes formas para evadir esta confrontación de ideas. Entrevistado en el programa matinal dijo que la persona menos indicada para hablar de combatir la corrupción es Hipólito Mejía ya que este flagelo reinó en su gobierno. Y residentes en el sector El Almirante reclaman la rápida intervención de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cas para que solucione el problema de agua potable que les afecta. Precisan que debido a la falta de líquido se ven obligados a comprar tanques para suplir sus necesidades. En nombre de los afectados hablan Víctor Ceballos, Ramón Leonardo, Carlos Castillo, David Bernardo, Xiomara Santana y Jacqueline Rosario. Aquí es muy escasa, simplemente las personas que no tienen sida interna aquí están pasando trabajo, ¿entiendes? Por eso queremos que se resuelva el problema del agua, para no tirarnos a la calle. Ocho y diez días duras sin llegar el agua aquí. ¿Y cómo se hacen los residentes? Como Dios nos ayude, conseguirla de la manera que sea.